Bien, acuérdense que tenemos ahorita, ya estamos en vivo, vamos a esperar a que las personas se vayan conectando para empezar 8 en punto en la noche y empezamos. Pablo, por favor, puedes entrar a... 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 Pablo, por favor... 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 compartir esta siguiente edición, la segunda edición de Fotoviajes, sean todos bienvenidos Gracias, saludos Este espacio está planificado, organizado desde el colectivo fotográfico Solicitis Art del Ecuador para todos ustedes, esperamos que lo disfruten Muy bien, buenas noches con todos Bienvenidos nuevamente a este espacio de Fotoviajes, es el primero que hacemos en vivo, el segundo que hacemos como colectivo y esperamos que todos podamos disfrutar de este viaje que vamos a hacer primero hacia la Ruta del Yeler y después hacia Bogotá, voy a pasar a presentar a mi invitado de esta noche que es J. Monarch, nace el 8 de mayo de 1993 en San Miguel de Bolívar es ingeniera de industrial Las ramas de la fotografía que más ama hacer son paisajes, naturaleza juega con retratos y con de todo un poco en este mundo loco Desde muy pequeño ha estado rodeado de arte por medio de su padre de su hermano y familiares aficionado de la música de la pintura y de la fotografía Hace dos años empezó a jugar con postales y poco a poco ha ido desarrollando su esencia fotográfica Llega desde el colectivo de Solipsis por medio de un concurso fotográfico realizado en la ciudad de San José de Chimbo donde el jurado calificador estuvo conformado por miembros de nuestro colectivo Por favor, bienvenido Buenas noches con todos es un gusto estar compartiendo aquí con cada uno de ustedes las personas presentes esta noche Bueno, lo que vamos a ver ahorita es acerca de la ruta del guilero Empezar hablando de la ruta del guilero prácticamente decir que este viaje fue por dos ocasiones y prácticamente fue un viaje improvisado en las dos ocasiones que tuvimos acá ¿Dónde se encuentra la ruta del guilero? La ruta del guilero se encuentra prácticamente entre los límites de la provincia de Bolívar y la provincia de Chimborá El lugar fue por trabajo prácticamente como visita en este lugar en el sector de Chacpoquios Culebridas es que de aquí nace la vertiente que llega hasta el río Guayas como nosotros podemos ver en el escudo del Ecuador del Chimborazo nace una vertiente y llega hasta el río Guayas entonces el lugar de la ruta del guilero consta y está presente prácticamente esta vertiente que nace desde el Chimborazo dentro de la dentro de la de la reserva del Chimborazo encontramos prácticamente un área protegida que prácticamente también es la fauna dentro de esto nosotros podemos observar lo que son alpacas dentro de las alpacas están considerados como una protegida estas alpacas prácticamente fueron ingresadas acá en en la zona del Chimborazo decir también que que en este sector de plantadas centrales ahí nos conlleva y la comunidad de acá trabajó en equipo tanto la comunidad de Culebridas del sector como la comunidad de Quindigua nace este proyecto de la ruta del guilero para dar a conocer el ecoturismo dentro de dentro de este sector no dentro de los dentro de los límites de la provincia Bolívar y de la provincia del Chimborazo en este caso les voy a mostrar una fotografía que prácticamente está refiriéndose a las a las alpacas dentro de esta fotografía que les voy a dar a conocer bueno ahí tenemos de la fotografía esta fotografía fue realizada en una velocidad de 1.000 segundos con un F de 5.6 a un ISO de 200 utilicé prácticamente un un teleobjetivo 70-300 milímetros en una configuración de 190 milímetros entonces aquí es donde empieza el viaje de la ruta del guilero al nosotros para ingresar en esta parte del arenal que es prácticamente páramo tenemos ya al instante ni bien ingresamos la presencia de la de alpacas luego de esto nosotros comenzamos a caminar hacia el sector de Culebridas como les había dicho donde nace esta vertiente y ahí nosotros podemos observar lo que es prácticamente tenemos la vista frontal del del chimborazo del volcán chimborazo a continuación les voy a mostrar la siguiente fotografía ya prácticamente esta fotografía fue realizado con una amiga de Japón que estuvo trabajando con nosotros acá en el lugar donde yo trabajaba anteriormente esta fotografía fue realizada a una velocidad de 1 640 segundos un f de 8.0 con un iso de 100 utilizando igual un 70-300 milímetros a la apertura prácticamente en configuración de 70 milímetros como pueden ver ustedes solamente ven el cono del volcán chimborazo a continuación les muestro la siguiente fotografía donde ya se aprecia un poco mejor el chimborazo estamos ahí con las personas que nos acompañaron esa vez a la visita técnica y parte del personal de la comuna que estaba interesada en este caso fue para realizar un análisis de agua de esta vertiente ahí en la fotografía también en la siguiente fotografía ustedes pueden observar en este caso al contorno del piso una planta andina ancestral que se llama chukiragua la cual es utilizada para curar resfríos bueno esta fotografía fue realizada en una velocidad de unos 200 segundos con un f de 14 un iso de 100 y nuevamente un 70-300 milímetros prácticamente el equipo que yo utilizo o el que manejo es una Nikon un lente 70-300 un teleceptivo un 50 milímetros que es para más para retrato y un 18-55 bueno dentro de esto también en la siguiente fotografía podemos ver un poco de lo que es la ruta del guilero al inicio al empezar la ruta y a continuación yo les voy a mostrar en este caso ya la planta andina ancestral que les había dicho esta fue prácticamente tratando de hacer un tipo de macro fotografía prácticamente que se enfoque la planta en este caso la chukiragua y tratando de que el fondo se desenfoque un poco entonces igual utilicé un 70-300 para este tipo de fotografía como podemos ver ya en pantalla tenemos la planta andina central llamada chukiragua como les había dicho es para utilizado como medicina central para curar resfriado de otro tipo de enfermedades lo realicé con un 70-300 milímetros 1.000 segundos un F de 5.6 un ISO de 280 y configuración a 220 milímetros ¿por qué esta configuración? porque quería que se desenfoque el fondo y poder captar en sí la esencia de la de la flor de la planta continuamos con el recorrido bueno acá la siguiente fotografía que les voy a mostrar es un poco interesante ya que gracias al señor en este caso llamado Manuel Vallas él fue quien me llevó a este lugar y pude conocer un poco de al principio de lo que es de lo que es la ruta de guerrero ¿no? entonces en la ruta consta que prácticamente los comuneros de Quindigua llevaban el hielo desde el chimborazo hacia sus comunas y prácticamente hacia Guaranda aquí en esta foto utilizamos una velocidad de 1.500 segundos con un F de 8.0 un ISO de 160 igual un teleobjetivo de 70-300 configuración a 90 milímetros a continuación presentamos el el volcán chimborazo visto desde ya el inicio de la de la ruta del hielero está un poco hecho un zoom esta fotografía esta fotografía igual utilicé un 70-300 una velocidad de 1.500 segundos con un F de 8.0 una ISO de 125 y configuración de 50 milímetros entonces aquí es donde empieza como quien dice el recorrido a esta aventura dentro de esta aventura nosotros también y de este sector nosotros encontramos una reserva forestal llamado el bosque polilepis a través de este recorrido nosotros vamos más adelante a ver lo que es una parte del bosque del polilepis y en la siguiente fotografía nosotros me damos la atención mucho ya que dentro de la siguiente fotografía nosotros tenemos un perrito este perrito nos acompañó durante todo todo el proyecto fue muy pegado a su dueño y a más de eso prácticamente las rutas son prácticamente 7 kilómetros de recorrido la mayoría en descenso hay partes planas y un poco de ascenso pero más des descenso con quien dice en términos comunes bajada entonces esta fotografía fue realizada con una velocidad de 1.320 segundos con un F de 9.0 una ISO de 100 y utilizando un 18-55 milímetros la configuración de 28 milímetros de lente aquí es donde empieza la aventura luego de esto nosotros junto con el equipo que estuvimos ahí de la comuna empezamos a analizar el recorrido y justo en esta parte del horizonte como se podría decir al fondo nosotros vemos una cordillera en la siguiente fotografía nosotros vemos una cordillera y pasando un poco la montaña en la parte del fondo se encuentra la ciudad de Huaranda aquí es donde inicia el recorrido y como podemos ver hay mujeres hombres niños los cuales trabajaron en equipo para poder estabilizar y establecer esta ruta del guileo a fondo en la siguiente fotografía nosotros observamos el equipo del trabajo ¿no? lo interesante acá es que quienes ponían más empuje más ganas en el trabajo y más ñec como se dice fueron las mujeres esas fueron las que nos guiaron prácticamente en todo en todo el recorrido aquí también es algo interesante ya que las mujeres indígenas en su chalina llevaban recipientes de comida y es lo que más adelante les vamos a dar a conocer lo que ellos también están promocionando dentro de esta ruta del guileo esta es una fotografía a unos 250 segundos con un F de 8.0 una ISO de 140 y 50 milímetros utilizados en la siguiente parte ya prácticamente en la siguiente fotografía vamos a ver lo que lleva el descenso el descenso prácticamente como estamos ubicados en el páramo es todo arena arena de páramo un arenal y aquí nos llamaba la atención en la siguiente fotografía porque se podría realizar también algún tipo de de armativo como de porza extremo ¿no? para hacer descenso en esta parte del arenal como ustedes pueden observar ahorita la fotografía es como se realiza en otros países con una tabla de snow realizamos un descenso en toda esta arena prácticamente esa bajada siquiera de ser unos 200 metros de pendiente entonces es algo también interesante y como propuesta puesto por la comuna en la siguiente fotografía estamos en el primer descanso de este recorrido donde ya hemos avanzado en prácticamente de recorrido 1.5 kilómetros en este sector la comuna ofrece ya en una cabaña ofrece prácticamente una puesta para poder alimentarse y a su vez también servicios sanitarios como pueden ver al fondo en el frente los comuneros están descansando pero al fondo podemos observar una construcción de una cabaña típica de páramo donde se puede uno prácticamente resguardar comer servirse algo y también realizar sus necesidades esta foto fue realizada a 1.250 segundos un F de 8.0 una ISO de 140 igual utilizando un 55 milímetros como lo fue también la siguiente fotografía en la siguiente fotografía igual vemos a los comuneros descansando pero aquí las personas que están al frente de la fotografía estas personas están prácticamente un poco desenfocadas porque quise enfocar a las personas que estaban entrando no sé si me ayudan con la siguiente fotografía y estas personas prácticamente como pueden ver en la fotografía la parte frontal está un poco desenfocada pero está enfocado en las personas que están acostadas prácticamente esta fotografía fue igual fue realizada a 1.250 segundos con un F de 8.0 un ISO de 125 y con un 55 milímetros como les había comentado en la siguiente fotografía que vamos a ver la la comunidad ofrece también este tipo de de lugares y de instalaciones para que la gente se sienta un poco más cómoda y a su vez también un poco más abrigada ya que en este sector corre mucho viento hace mucho frío entonces las instalaciones que vamos a ver en la siguiente fotografía la que está proyectando hacia ahora es como les había mencionado antes una instalación típica y tradicional de un páramo esta fotografía se realizó a 1.500 segundos con un F de 8.0 hizo 180 y con un 70 300 milímetros prácticamente esta foto fue realizada a ras de piso y con una configuración de 130 milímetros luego de esto podemos ver a los comuneros cómo se fue realizando el trabajo el trabajo en sí consistía acá ir haciendo y excavando los huecos para poder instalar las señaléticas del recorrido de la ruta del hielder entonces en la siguiente fotografía vamos a observar cómo fue este trabajo y esta fotografía que se va a proyectar a continuación tuvo una velocidad de 1.250 segundos un F de 8.0 un ISO de 100 y utilizando un 55 milímetros luego de esto ya llegamos prácticamente a la a la parte del bosque y aquí prácticamente estamos a unos 3.5 kilómetros de recorrido dentro de la ruta y ya nos cogió prácticamente el mediodía y prácticamente fue la hora del almuerzo en esta parte el objetivo de la comunidad también es promocionar como el de Choleco turismo y la parte central de ellos en esta fotografía nosotros podemos observar lo que ellos llaman el pamba mesa ¿en qué consiste esto? que las personas de la comunidad preparan los alimentos en sus hogares los llevan en recipientes y los envuelven en las chalinas entonces esto permite que la comida se mantenga caliente una vez cuando se llega a la hora del almuerzo o de la comida ellos extienden esta chalina obviamente las chalinas se encuentran limpias extienden las chalinas y esparcen la comida dentro de estas chalinas el objetivo aquí también no utilizar utensilios plásticos platos plásticos nada de estas cosas entonces ellos esparzan la comida dentro de estas chalinas y la persona que está ahí tiene que alimentarse directamente con su mano coge con su mano el alimento y lo consume esta fotografía fue realizada a 1 a 250 segundos con un f de 7.1 una ISO de 200 y con un 18 milímetros luego de esto en el recorrido ya avanzamos más o menos unos 5 kilómetros de recorrido y como se puede apreciar en la siguiente fotografía es todo páramo pajonal se ve un poco de arbustos y se ve prácticamente el descenso y a fondo nosotros podemos observar la parte del bosque del polilepis que también es un área protegida entonces en la siguiente fotografía podemos observar eso a fondo en la parte de arriba casi entre la unión de las dos montañas nosotros vemos la parte del polilepis y vemos el recorrido que hemos venido haciendo esta fotografía se realizó a unos 250 segundos con un f de 2.0 una ISO de 40 y con 55 milímetros a continuación dentro de este recorrido nosotros tenemos en la en la ruta del guilero una cascada que es de la misma una vertiente que nace como les había dicho del chimborazo hasta el río Guayas y podemos ver a los comuneros cómo cómo íbamos avanzando dentro del recorrido la siguiente fotografía se realizó a unos 250 segundos con un f de 5.6 una ISO igual de 220 y un 55 milímetros al pasar esto nosotros mientras seguíamos descendiendo encima de nosotros en el cielo nos iba rodeando un halcón entonces el rato que pudimos observarle a esta ave fue algo impresionante porque nosotros podemos ver la con un f de 6.3 una ISO 200 y un 300 milímetros y son algunas fotografías les quise mostrar algunas fotografías porque es de la misma ave y prácticamente se utilizó los mismos parámetros entonces si me ayudan presentando las cuatro fotografías que son de esta ave y a continuación de esto de la ave de la fotografía del ave nosotros tenemos ya la cascada la cascada de la ruta del galero entonces esta fotografía fue realizada a unos 250 segundos con un f de 5.6 una ISO 360 y con un lente 1855 apertura y configuración 18 milímetros de lente en la cascada que van a ver a continuación exactamente esa mientras seguimos avanzando el recorrido nosotros vemos acá más adelante a una para la señalética y también tenemos ahí plantas de mortiño que ese tiempo ya estuvieron en cosecha esa fotografía de la señora fue realizada a unos 250 segundos con un f de 8.0 una ISO de 125 utilizando un 1855 milímetros con configuración de 21 milímetros de lente en la siguiente fotografía que van a observar entonces mientras seguíamos avanzando nosotros ya al llegar a la comunidad de Quindigua que prácticamente son 7 kilómetros de descenso como les había dicho nosotros en la siguiente fotografía vamos a observar a todos los comuneros que estuvieron presentes en este trabajo de comuna para la señalética de la ruta del guilero y la siguiente fotografía fue realizado con un asiento a unos 250 segundos con un f de 5.6 una ISO de 200 y utilizando 18 milímetros de como lente no en un 1855 luego luego yo les quiero mostrar lo interesante que es esta propuesta de la ruta del guilero con una fotografía ya un poco más editada bajo el descenso nosotros podemos apreciar prácticamente en el descenso en la siguiente fotografía todo lo que es del páramo entre la provincia del chimborazo la provincia de oliva las personas que prácticamente están interesadas ya que es un lugar muy dramativo pueden contactarse con mi persona para ponernos de contacto con los comuneros y poder realizar una visita prácticamente se podría acampar también y prácticamente en la noche nosotros vamos a observar un cielo alrededor tenemos la vista de chimborazo se va a ver parte también de la profundidad de la costa uno de los aterreceres magníficos y la otra fotografía que les voy a proyectar es algo interesante ya que según leyendas se dice que en esta piedra o en esta roca se encuentran huellas prehistóricas de animales prehistóricos entonces si uno se acerca a esta esta prácticamente es al inicio también de de la entrada a la ruta del hielero nosotros podemos apreciar esta roca y si nosotros llegamos hasta a este lugar nosotros podemos apreciar y constatar que existen huellas de animales gigantes se podría decir prehistóricos entonces a su vez también dentro de este lugar de la ruta del hielero al acampar en la noche nosotros podríamos observar si está despejado no podríamos observar el cielo otro lado la vía láctea o sea algo de otro mundo prácticamente entonces esta sería mi exposición y también hacerle la invitación quien esté interesado nos puede escribir a través del colectivo a través de mi persona y prácticamente podríamos visitar esta ruta la siguiente fotografía entonces las personas que están interesadas como les había dicho comunicarse agradecerles por la atención prácticamente esta es la ruta del hielero es una propuesta de acá de la comunidad como les había dicho de Quindigua y de Chacpogios Culebridas para fomentar el ecoturismo y dar a conocer las cosas tradicionales de nuestra tierra si tienen dudas preguntas estamos creo abiertos a preguntas perfecto comenzamos con el espacio de preguntas muchas gracias Jota por tu exposición de verdad lindas lindas las fotos les comento te comento Jota la primera pregunta era de Juan Carlos Ramírez y nos pregunta cuál es el nombre de la cascada que estaba en las fotos bueno el nombre de la cascada por el momento en rotulación se está dando a conocer pero es una advertencia del río de Culebridas de Chacpogios entonces mientras se hace el descenso uno puede apreciar esta 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 cascada entonces poco a poco como les había dicho fueron viajes improvisados entonces ahora están puestas señaléticas y mientras se va descendiendo se va conociendo el nombre del lugar el nombre prácticamente está señalado de la cascada que prácticamente vendría a ser la cascada de Culebridas ya chévere es una propuesta de turismo comunitario ¿cierto? exactamente genial muy bien la siguiente pregunta es de Adrián de Adrián Soria ¿hay algún conflicto fauna gente dentro de esta zona? conflicto ajá no prácticamente como les había mencionado al principio el área de los animales la parte de fauna es un área protegida entonces no no hay ningún conflicto todos tienen establecidos sus límites incluso hubieron personas que querían utilizar esa agua para embotellar y para sacar a la venta pero por protección ambiental y ser un área protegida no se les permite nada de eso entonces conflictos no hay lo que sí se da es entre los mismos animales de ahí de la zona no en el páramo pueden haber pues así existen en este caso lobos o zorrillos de monte que se les conoce zorros de monte y obviamente cazan a las a las alpacas y también bueno dentro de la vía hay veces donde uno se va tanto para Rivamba para Ambando se viaja y si hay mucha imprudencia imprudencia del conductor y hay apropiadamente de estos de estos animalitos entonces ahí sí hay si existen sanciones obviamente cuando uno se le evidencia a quién quién cometió este accidente pero prácticamente como estamos en una zona que es un poco alejada despejada nunca se da esto ok sí mira antes de una pregunta técnica de Adrián Soria también quería preguntarte cuál es la ruta para llegar para iniciar la ruta del hielero creo que ese dato nos existen algunas rutas viniendo desde la provincia de Chimborazo nosotros prácticamente llegamos a la entrada que es del área protegida del volcán Chimborazo ahí obviamente hay un hay caseta de establecimientos donde uno se puede llegar cuando se llega a visitar el volcán Chimborazo entonces nosotros prácticamente nos quedaríamos en ese lugar al quedarnos en ese lugar nosotros tomamos del frente de la vía al otro lado de la vía y comenzamos a descender pero siempre y cuando se esté programado porque si no se programa aquí al principio no hay una señal ética y las personas querían prácticamente sin un guía se perderían entonces el contacto también si llegan a la reserva del Chimborazo en la primera cabaña donde uno se registra ahí existen guías que también están dispuestos de revisar de revisar la ruta del Yolero se comunican con ellos y ellos están dispuestos a llevarle la ruta del Yolero eso por el sector del Chimborazo ahora viniendo desde la costa subimos por Balsapamba San Miguel Guaranda y tomamos igual la vía al Chimborazo vía la provincia de Chimborazo en este caso a Río Bamba y nos quedamos nuevamente en ese sector del área protegida del Chimborazo y así mismo desde la vía en vato llegamos a una Y y de la Y cogemos la mano izquierda vía a Río Bamba entonces esas serían las maneras de llegar le quito en vato y en vato coger a Río Bamba y llegar a la a la reserva del Chimborazo Ya y recomiendas que sea de preferencia en grupo por el asunto de los guías ¿cierto? Sí preferirle en grupo y sí sería mejor en grupo más que todo porque irse solo para allá es bueno arriesgarse a una aventura pero preferible en grupo Bien y por ejemplo para grupos jóvenes que posiblemente en un futuro utilicen un transporte público ¿en dónde tendrían que quedarse exactamente? Ya o sea como les había mencionado que si es Río Bamba o si vienen desde la costa o de Quito toman el bus los que vienen desde Quito a Ambato se quedarían en la Y que es para irse a Río Bamba y de ahí te ocogerían otro bus que no está estaría unos 15 minutos máximo 15 minutos a 30 minutos caminando o en Bud estaríamos hablando de unos 10 minutos cogiendo la vía de la Y para llegar hasta la reserva se quedan igualmente en la reserva los que vienen de la costa cogen un Bud hasta hasta Ambato y se quedarían así mismo en la Y lo interesante acá es por ejemplo las personas de acá de la provincia Bolívar cogen un Bud a Río Bamba y se quedan justo en la reserva de Chimborazo entonces no sé si algún día es fácil venir a Guaranda y de Guaranda partir desde aquí es de irnos a la a la ruta del guilero genial muy bien una pregunta de Gina Higuera también con respecto a la forma de viaje cuál es la mejor época del año para poder hacer estas estas tomas en esa zona del país estamos hablando entre julio agosto julio-agosto máximos mediados de septiembre no pasa de eso entre julio a mediados de septiembre porque ahí prácticamente estamos hablando verano total acá genial si fuéramos en parte de invierno es o sea vamos a tener capturas no tan deseables muy bien sería en verano completamente genial bien una pregunta de Pablo Saravia qué llevar para realizar este recorrido por supuesto además de la cámara además de la cámara si desean prácticamente tienen que ir con chompas bien o sea chompas imprimiables gorro guantes si pueden también gafas porque como estamos en la parte del arenal el viento sopla muy fuerte y es posible que las partículas de arena se vayan a los ojos es posible también llevar ahora un buff zapatos de montaña igual sería prácticamente ropa térmica de ahí si desean estar acampada o sleeping una carpa de eso así tienen que llevar agua para hidratarse y algo para ir picando en el camino porque el recorrido son 7 kilómetros entonces hasta llegar a la parte final si es un poco cansado y más que todo hay que hidratarse y alimentarse para poder estar preparados físicamente bien perfecto y ahora sí nuevamente con Adrián Soria la pregunta que quería hacerte él es ¿cómo evita en algunas fotos? ¿usas filtros degradados o es post proceso? a ver la mayoría de fotos son editadas en Lightroom y pasadas después por Photoshop ahora lo que también maneja un poco es Luminar Sky Luminar entonces en el Sky Luminar es un poco para ya hacer un poco creativa la foto llamar un poco más la atención pero si ustedes pueden o sea el rato de constatar en la ruta del hielero los paisajes son son muy muy hermosos los paisajes entonces fue un poco también para llamar un poco la atención lo que utilizo para los cielos es un poco de filtro en Luminar y también se le agrega un poco de la inteligencia artificial que se maneja ahora un poco a través de Luminar mismo entonces se puede jugar un poco con la creatividad de la foto pero en sí lo que más utilizo es una edición básica en Lightroom y Photoshop si ustedes pueden ver en mi perfil de Instagram en J. Monar Fotografía la mayoría son filtros básicos no es muy manipulada la fotografía bien Carlos Vázquez te pregunta J. has acampado ahí si lo has hecho ¿qué posibilidad hay para hacer astrofotografía? para hacer astrofotografía como les había dicho unas fechas las fechas de julio a septiembre son tomas magníficas los que estarían dispuestos a hacer sería prácticamente desde julio a septiembre y usar astrofotografía van a observar otras áreas se puede observar también un poco de la vía láctea acampar estas últimas veces no pero anteriormente si lo había hecho entonces por eso el quito cuando se pasa por las aguas y es algo ok ahora una pregunta una pregunta más esta es de parte mía ¿cuál es la parte más interesante para ti de la ruta? ¿cuál fue la que te resultó mejor? José sí para mí toda la ruta fue fue muy llamativa una experiencia muy muy chévere como les había dicho aquí hay un poco de historia cosas centrales pero la parte que más me gustó fue la parte de la cascada por un lado pero si en este caso como mencionaban antes de una pregunta quieren hacer astrofotografía sería en la parte del bosque del polilepis entonces son los puntos fuertes y más que todo ustedes se van a transportar algo ancestral tanto en la fauna en la flora en comida todo es ancestral en esta en esta ruta del llanero bien perfecto entonces creo que con eso podemos cerrar las preguntas ya estamos recibiendo comentarios de que queremos organizar ya mismo los viajes que tenemos todos muchas ganas de ir a conocer me incluyo también y muchísimas gracias por este espacio para poder conocer para poder conocer las fotografías y para poder conocer esta ruta por favor para los para nuestros amigos que nos están viendo se encuentran en jmonart fotografía en instagram un recorrido a la ruta del llanero dispuestos a cualquier evento entonces se contactan y estaríamos dispuestos a realizar ese recorrido muy esto damos por terminadas las preguntas y agradecemos su presencia y le doy el paso a mi compañero carlos por favor para que continuemos con el fotografía hola que tal muy buenas noches con todos primero felicitar TJ una exposición super chévere unas fotos espectaculares esperemos que pronto saliendo de esta pandemia podamos visitar tantos lugares que no conocemos de nuestro país chévere jota tu apoyo muchas gracias y ahora pasamos con lina tenemos una invitada que nos que no ahora nos nos va a llevar de la mano a otra ciudad de colombia en este caso estamos hablando de Bogotá un proyecto que ha salido de la de la pandemia ustedes saben que es lo mejor que podemos hacer en este caso es no ver las cosas malas sino que más bien también ver las cosas positivas que nos ha dejado en este caso quiero presentarles a lina vélez lina vélez tiene un proyecto espectacular que nos va a mostrar esta noche les voy a leer algo que nos mandó para con respecto a su biografía lina nos dice estudié artes plásticas con énfasis en técnicas pictóricas y también estudié publicidad me considero aficionada a la fotografía y para mí es un medio más para expresarme como artista actualmente trabajo como freelance en diseño ilustración y fotografía de producto tengo además un producto llamado talismanario donde desarrollo y comercializo piezas laboradas en pequeños talleres de familia que usan procesos artesanales en el pasado dicté cursos de artes y trabajé en producción me encanta dibujar cocinar y salir al campo lina no hay más palabras que darte la bienvenida muchas gracias por el apoyo a este chévere proyecto que es los fotoviajes y el micrófono es todo tuyo bueno hola saludos gracias pues por tenerme acá y bueno vamos a empezar entonces esto que más que un viaje es un proceso creativo de un proyecto que decidí empezar cuando empezó la cuarentena acá en Colombia y duró el tiempo que duró como la cuarentena oficial que fue hasta el 15 de junio o sea el lunes el lunes de esta semana que acaba de pasar voy a compartirles entonces la pantalla para que empecemos este este viaje bueno entonces les cuento yo pues cuando empezó la cuarentena pues como esa semana cuando ya decretaron que iba a empezar pues tuve muchas expectativas creo que como todo el mundo pensaba bueno que que va a pasar ahora que no podemos salir a la calle que va a pasar dentro de mi casa que pues que voy a empezar a hacer yo como voy a organizar mi cotidianidad en esos días en Instagram vi como los europeos estaban haciendo cosas desde sus balcones pues como cantar o hacer poesía o no sé la gente hacía como ejercicio en sus terrazas entonces yo dije bueno yo tengo como que programarme y tengo como que hacer algo y pues quiero hacer algo creativo yo soy artista y y dije tengo que hacer un proyecto que sea como de acá desde mi casa entonces yo vivo en la parte alta de Bogotá y tengo pues mi casa no es muy grande pero tiene un balcón donde se puede ver casi toda la ciudad a mí me encanta el cielo soy una admiradora del cielo y del cambio pues de los cambios del cielo diariamente en mi casa me gusta mucho sentarme a ver desde el balcón el atardecer en fin entonces como que dije bueno yo voy a empezar yo voy a empezar a tomar una foto de acá entonces dije y la voy a empezar a hacer diariamente y y entonces ahí ahí como que conecté con bueno yo voy a estar acá encerrada porque de alguna manera pues vamos a perder la libertad por un tiempo entonces yo voy a empezar como a marcar ese día ese día que pasa entonces decidí que las fotos las iba a empezar a hacer entre las seis y las siete de la noche que es la hora en la que se oscurece acá en Colombia y es la hora también cuando termina la jornada laboral entonces era como como una acción que iba a ser diaria para documentar ese día más que pasaba lina solamente una cosa no estamos viendo tus fotos no 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 estamos viendo tus fotos ay yo pensé espérate un segundo yo pensé que estaba compartiendo ya las imágenes que pena no te preocupes yo te aviso si es que ya las vemos ahí ya las están viendo no no veo todavía tus fotos ay un segundo ahí ya las ven ahí sí ya estamos viendo lina listo bueno qué pena es que no le había dejado compartir pantalla y pensé que ya estaba bueno entonces bueno como les conté entonces empecé pues a hacerlo hacerlo diariamente entre las seis y las siete tuve que poner una alarma en el celular obviamente porque pues yo dije hay muchas veces que estoy haciendo algo y no quiero como que se me olvide que tengo que tomar esa foto tenía también expectativas con respecto como al medio ambiente porque a ver Bogotá es una ciudad que es contaminada yo alcanzo a ver la contaminación desde el balcón pues como se ve el cielo que se va poniendo amarillo muchas veces a las horas pico entonces también empecé a pensar bueno y qué va a pasar con este cielo que yo veo todos los días en fin entonces arranqué con el proyecto técnicamente pues les cuento que lo hice con el celular el tripo de era yo la primera semana simplemente hacía como la acción me sonaba la alarma terminaba de hacer lo que estaba haciendo y entre seis y siete salía al balcón y tomaba la foto ya la segunda semana como que dije bueno voy a empezar a tomar esta foto desde el mismo como en el mismo sitio entonces marqué como un como un como un lugarcito pues en el balcón y ese sitio era donde me paraba y desde ahí hacía la foto tengo un Samsung Galaxy con eso las hice las hice en modo automático simplemente con el dedo pues uno toca la pantalla para medir la luz entonces decidía como en qué punto quería que estuviera pues esa medición si quería en la ciudad o si quería en el cielo y listo y arranqué con el proyecto otra cosa como que pues que hice fue que lo empecé a publicar en las historias de Instagram porque las historias de Instagram duran 24 horas entonces también era como una manera más de marcar ese día que pasaba entonces yo empecé pues y empecé a hacer la historia pues a dejar la historia el registro de la historia y dije esto se va a volver un loop un loop constante que siempre a las 6 de la tarde cambia la foto del día cambia la foto del día y de alguna manera también cuenta que el proyecto se llama Diario de Cuarentena entonces cuenta también como ese día que pasaba ese día que pasaba pues de esas 13 semanas que duró la cuarentena yo ahí la pasé ¿cierto? segundo que no me está pasando ¿aló? no estamos viendo la misma no la has pasado todavía pero no sé no me está pasando no sé por qué ay un segundito no sé qué pasa tranquila no te preocupes un segundo que no sé no sé no sé qué no sé qué pasa no sé algo me pasó y no la deja compartir sí nos quedamos con esa fotografía un segundito voy a intentar aquí resolver el tema técnico no hay problema mientras tanto yo quería saludar a todas las personas que estaban integrándose a este a este fotoviaje tenemos personas que nos están siguiendo desde Guayaquil y de otras partes del país también acuérdense que las preguntas que tengan para Lina las pueden seguir anotando en el chat que tenemos en el Facebook Live y de ahí le vamos estamos recopilando todas las preguntas para después pasarle a Lina muchas gracias vemos a muchos amigos conectados en el chat de aquí del Facebook Live muy gentiles gracias por estar con este proyecto que es muy chévere también y si recuerden por favor también seguir anotando las preguntas que quieran hacerle a Lina también muchas gracias a todas las personas que están compartiendo este este en vivo en Facebook Live ustedes saben que como es en vivo tenemos algún tipo de problema pero no se preocupen que ya lo estamos tratando de solucionar muchas gracias Germán saludos desde Medellín nos están saludando desde Cuenca que chévere ver que la familia fotográfica es cada vez más grande nos saludaban de algunas de otras partes del mundo también estoy buscando los mensajes de saludos muchas gracias por estar con nosotros esta noche esta noche chévere que es una noche justamente para compartir la fotografía compartir lo que nos apasiona a nosotros y qué mejor hacerlo de la mano de personas que nos han llevado ya en estos viajes fotográficos mientras Lina está solucionando su problema técnico quería contarles que este proyecto lo vamos a hacer durante todo el 2020 tenemos expositores en estos próximos meses espectaculares vamos a irnos a muchos sitios del mundo ya les vamos a ir contando cuáles son los sitios pero les anticipo que son sitios espectaculares sitios que quisiéramos irnos a visitar Lina cuéntame si estás lista ya cuéntenme si están viendo mi pantalla sí estamos viendo tu pantalla ah bueno ahí sí ya listo qué pena problemas técnicos bueno entonces como les venía contando yo desde el balcón pues tengo una vista de oriente a occidente de norte a sur yo estoy en la parte oriental que comprende los cerros orientales que son pues hacen parte son como una rama de la cordillera de los Andes Bogotá es una ciudad en su gran mayoría plana es una meseta alta alta estamos a dos mil seiscientos veintipico de metros sobre el nivel del mar es una ciudad grande que tiene más o menos siete millones setecientos cuarenta y tres habitantes creo que eso es lo del último censo y esto a esto se le llama se le conoce como altiplano cundiboyacense como les dije pues es una meta plana cundiboyacense porque Bogotá pertenece al departamento de Cundinamarca y el digamos que uno de los departamentos que queda acá pues justo al lado es Boyacá y toda esa zona pues se llama así se llama altiplano bueno entonces pues yo tengo esa vista entonces tengo como esa vista de la ciudad entonces también empecé a notar que si empezó a cambiar el cielo pues empezaron a cambiar muchas cosas o sea cuando yo salía como hacer esa foto el cielo empezó a despejarse muchísimo la contaminación se bajó impresionante yo alcanzaba pues alcanzaba a ver hasta el otro extremo que es el occidente que es donde está el aeropuerto inclusive pues hubo días que llegué a ver la pista del aeropuerto también otra cosa como que me impactó mucho fue como el silencio de la ciudad porque cuando yo abro el balcón todos los días pues uno lo abre y se siente como el rugido el rugido de una ciudad pues no digamos yo no vivo como al lado de una calle principal donde hay gapitos y eso pero uno siente como el rugido de Bogotá entonces cuando yo abría todos los días la puerta y sentía como ese silencio bueno eso también empezó a ser como pues como algo como especial paralelo a esto decidí también empezar a hacer una especie de diario escrito no ese no lo hice todos los días sino pues cuando me nacía digamos lo hacía a veces anotaba sueños ideas o reflexiones pues como que tenía durante el día bueno y ahí pues haciendo este este como esta acción diaria tuve la inquietud de hacer algo con esas fotos entonces como que dije bueno pero y yo que hago pues listo tengo las historias esto está marcando los días en fin pero quiero hacer algo más entonces decidí que iba a intervenir las fotos entonces bueno nada pues las las puse en photoshop y empecé a marcar unas líneas unas líneas como muy digamos como como muy naif o como muy no es un dibujo muy como muy elaborado yo dije voy a empezar a marcar las luces de las fotos entonces empecé a hacer como este tipo de ensayos y les voy a les voy a ah bueno no entonces sí les voy a leer una parte pues como de les voy a o sea en algunas fotos les voy a leer algo pues del diario de las cosas que escribía entonces esto fue pues el día que empecé como a hacer el trabajo con pues con el dibujo sobre las fotos hoy quise mirar las luces siempre han llamado mi atención anoche soñé con un proyector de cine antiguo el sueño era oscuro pero ese objeto producía un halo de luz que iluminaba partes del lugar donde me encontraba decidí marcar las zonas de luz que llamaban mi atención en las fotos de mi diario luego luego como que dije bueno y si empiezo como a unir todos esos dibujos día a día y los voy montando sobre la foto que hago entonces entonces dibujaba una foto luego tomaba la otra y dibujaba sobre esa y montaba el dibujo del día anterior sobre la foto y eso empezó a convertirse como en como en una pues como en otra realidad como en una especie de como de otro paisaje diferente como de una cosa que yo ya estaba construyendo y y empecé también a mirar como la metáfora de eso pues como de los días que uno pues como va cambiando el día y como va cambiando el cielo pero también como vamos cambiando nosotros y bueno y seguí como escribiendo y haciendo pues como este tipo de ejercicios de bocetear finalmente cuando ya iba montando y montando y ya monté muchos dibujos pasó pasó esto entonces yo ya dije uy se está ya como estoy como construyendo otra cosa pero también estoy construyendo como ese caos de Bogotá pero estoy haciendo no sé si es la misma foto es una cosa distinta en fin bueno entonces ahí les voy a leer otra de las cosas que escribí en esta cuarentena aprendí a bordar he estado haciéndolo eventualmente bordar es conectar con el tiempo es crear luces en el espacio vacío y ahí decidí que iba a quitar la foto y que iba a extraer esos dibujos y que iba a hacer como esa secuencia y a ver qué pasaba pues como qué pasaba entonces empezaron a salir estos otros dibujos pues que partieron también pues como de esas fotos y finalmente quedó este dibujo en ese momento por intermedio de una amiga me di cuenta que la alcaldía de Bogotá y y de Artes estaban pues promoviendo varios concursos para artistas alrededor de pues de la cuarentena de la pandemia y de hacer arte en casa entonces yo dije pues me voy a presentar con me voy a presentar como con esta con esta acción y pues como con este proyecto me presenté fui seleccionada y pues les hago la invitación el 26 de junio a que visiten mi Instagram porque pues esto es un trabajo que está en proceso que va a tener otros tres resultados y ese día pues ese día van a salir en mis redes pues para que los miren y voy a hacerles la lectura del diario de este dibujo construir mi paisaje tal vez ese es el secreto oculto que tenían estas fotos y este tiempo de encierro y a continuación les voy a hacer les voy a mostrar un pequeño video como de de lo que es ese pase de fotos diarias y que ahorita les comparto el link de Instagram pues a los que no están o no me siguen o no lo han visto pues para que tengan como el directo acceso a ese link y les hago la lectura que es pues también como les dije como una metáfora de mi diario habito un día más mis expectativas las fueron borrando las horas que estuve en casa empezaron inmensas y pronto se desvanecieron en la cotidianidad reafirmé que el cielo cambia diariamente que la luz y la oscuridad afectan a la imagen que lo simple y lo complejo se funden siempre en el lapso de un día y que podemos pretender huir o evadir pero las 24 horas de ese día nos abrazarán siempre que estemos vivos listo hasta aquí hasta aquí mi presentación Lina y el resto de cosas y el resto de cosas que nos has contado entonces primero te quiero felicitar Lina es un trabajo espectacular por otro lado vamos a comenzar entonces ahora con las preguntas mucha gente en el chat te está poniendo que es un trabajo muy bonito te saludan desde muchos lados desde Tunja Riobamba La Paz desde Medellín y todo el mundo está haciendo referencia a eso tengo aquí una pregunta que nos hace primero Gina Higuera dice Lina ¿en verdad se podía ver desde Bogotá el nevado del Ruiz durante el confinamiento? sí 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 de hecho digamos que uno lo ve por ahí tres veces al año o sea tiene que estar muy despejado pero ahora ahora que estuvo pues que ha estado súper despejado sí sí se puede se puede ver el nevado del Ruiz y se puede ver el nevado de Santa Isabel Listo tengo otra pregunta acá de María José Portalanza dice Lina primero me encantan las fotografías y los dibujos que hiciste segundo después de este ejercicio de las fotos diarias ¿cómo sientes que era tu conexión personal con la ciudad y cómo es ahora? tal vez como que me ha hecho enamorarme un poco más de la ciudad pues a ver yo les cuento como un poco los contextualizo yo llevo viviendo acá cuatro años yo soy de Medellín y vivía en Medellín me ha costado pues me ha costado adaptarme porque pues uno obviamente llegar a una ciudad no llevar mucho tiempo no conocer personas en fin y son ciudades muy opuestas Medellín es una ciudad cálida más pequeña pues caliente tierra caliente más pequeña digamos más fácil de manejar con una idiosincrasia muy distinta Bogotá es una ciudad como con voltaje es una ciudad rápida es una ciudad contaminada tiene gente tiene gente de todas partes de Colombia entonces como que este este parar y este tenerme que quedar en la casa me hizo un poco como como empezar a querer Bogotá porque porque me di cuenta que a mí me gusta Bogotá y me gusta la calle de Bogotá y me gusta salir y me gusta las afueras entonces también era como no sé era muy extraño como que por un lado decía bueno este silencio está muy chévere y veo el cielo divino y veo la ciudad de acá pues como todos los días pero también la extraño porque igual no la puedo disfrutar y no la puedo vivir entonces yo pienso que me conectó más pienso que me sirvió la verdad me parece súper buena pregunta porque ahí me puso a reflexionar otra cosa Muy bien tengo algunos comentarios me dicen qué chéveres destinos Nelson Lizarazo dice guau qué extracción extracción tan bien hecha tienes muchas felicitaciones de acá tengo una pregunta de Jess que se me perdió aquí Lina ¿has pensado en hacer fotobordado? Sí 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 lo pensé sí porque empecé pues fue una cosa que otra cosa que decidí como aprender y hacer ahora en este tiempo de confinamiento relacionada pues como con con ese proyecto que del que tú hablaste en un principio que tengo que es de trabajar como con talleres de familia pequeños y hacer pequeñas producciones de cosas entonces arranqué a bordar y como que empecé y bordando me di cuenta que lo que estaba haciendo también sobre esas fotos era una especie de bordado con líneas entonces sí sí he pensado hacerlo bien por acá tengo más felicitaciones Vanessa Mora dice Lina me encantan tus fotos colores y tu creatividad Jimena Troya nos dice qué excelente trabajo de los dos se refiere a ti a Jota son dos déjame revisar son dos verdaderos artistas qué hermoso trabajo muchas gracias para todas las personas que nos están escribiendo ahorita el chat déjame ver si es que tengo alguna otra pregunta por aquí qué hermoso Silvia Vélez dice qué hermoso trabajo se nota la pasión ¿podría recordar el nombre de la página que mencionaste de los talleres de las familias? Talismanario Talismanario Nelson Lizarazo otra vez nos comenta guau qué extracción tan bien lograda es digital pero ¿crees que lo puedes plasmar en otra técnica? pensé en el bordado ¿y esto tal vez lo vas a hacer en un futuro o ¿qué has pensado continuar? a ver estoy como en el proceso de hacer lo que les dije para el para el concurso de la alcaldía de Bogotá estoy en el proceso como de construir con esto que hice esas tres piezas y de pronto a partir de ahí pues primero sería como imprimir verlo impreso porque no lo tengo impreso todo esto está digital y luego sería de pronto empezar a hacer los ensayos con el hilo y no sé qué más vamos a ver qué más sale listo Lina muy bien tengo por acá otro David Cárdenas dice muy talentosa excelente trabajo muchos muchos mensajes te felicitan por tu trabajo qué bueno Lina este ha sido un fotoviaje muy chévere porque no solamente has plasmado en la fotografía la cuarentena vista desde otro punto de vista sino que vemos la pasión que le has puesto tú de nuevo te felicito qué bonito trabajo realmente muchas gracias y qué gusto tener a más hermanos de Sudamérica en este espacio que es los fotoviajes qué gusto que toda la gente nos haya acompañado en esta noche vamos a ir cerrando ya esta esta transmisión quiero recordarles algunas cosas este proyecto de fotoviajes vamos a hacerlo mensualmente la próxima fecha en la cual lo vamos a hacer es el déjenme ver en julio él tal vez alguno de mis compañeros tiene la fecha no me acuerdo en este momento bueno pero es el próximo vamos a hacerlo en julio tenemos ya programado más o menos algunos destinos vamos a ponernos en contacto con las personas que nos van a ayudar en los fotoviajes y ya tenemos una agenda hasta diciembre entonces por favor les pedimos que estén pendientes de las páginas de Solipsy Dark vamos a publicar con esta frecuencia todos los viajes gracias ahorita me avisan es el sábado 18 de julio la próxima sesión la haremos es igual un sábado en la noche para que todo el mundo pueda acompañarnos en estos viajes le recuerdo los contactos de Instagram de las dos personas que nos acompañaron en este viaje jmonar lo encuentran en Instagram como jmonarfotography alina la encuentran como arrobalinabeles.foto con ph y acuérdense de todos los canales por los cuales nos pueden también acompañar Solipsy Dark tenemos nuestro Instagram por esta página de Facebook que es también un espacio para que nosotros también podamos compartir bien no sé si es que me están diciendo que había más preguntas por ahí me parece que ya no sí sí hay dos preguntas más ayúdame por favor sí sí yo la leo no te preocupes de Giovanni Rueda a través del Facebook de Solipsy Dark ¿cuál es la técnica que usa Lina para dibujar sobre las fotografías de Bogotá? y también te felicita por tu trabajo gracias yo yo es muy sencillo las las subí a Photoshop y hice como un trabajo de capas en Photoshop no sé si queda claro para él si quiere que le explique más bueno ya puede ser también por interno y también Nelson nos pregunta que si lo llevas a 3D tal vez para generar el viaje al interior de la obra que que si quisieras hacerlo o que ajá que si quisieras que si pudieras llevarlo si quisieras llevar tu tu trabajo en 3D para para poner más de de énfasis o generar el interior de la obra sería interesante no técnicamente no no sé mucho de 3D no sabría cómo hacerlo pero sería interesante claro que sí se veré muchísimas gracias Lina los Instagram de Lina y de Jota están publicándose ahorita en este momento en la sección de comentarios de Facebook Live si ustedes desean seguir estas cuentas les recomiendo que sí porque aparte de estos proyectos que nos han mostrado tienen muchísimas otras cosas de fotografía en estas espectaculares cuentas bien creo que podemos cerrar Jess nos va a ayudar con el cierre de esta sesión Jess estás por ahí buenas noches y muchísimas gracias a nombre del colectivo Solipsis Art les esperamos la próxima nuestro próximo encuentro de fotoviajes como ya les habíamos indicado va a ser el 18 de julio por este mismo canal a la misma hora y muchas gracias felicitaciones Lina J hermosísimo viaje el día de hoy Majo gracias también y Carlos por la conducción y les esperamos la próxima la próxima aventura en el siguiente fotoviaje muchísimas gracias a todos y hasta la próxima muchas gracias preparen su pasaporte para el próximo fotoviaje nos vemos en un mes gracias 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 ¡Adiós!